Bueno, yo ya había estado aquí en Quito hace algunos años, cuando llegué después de meses de viaje por América Latina. Viajaba a dedo, tenía una mochila llena de libros y tenía muy poca plata. Sin embargo, fueron mis limitados recursos económicos a volver a este viaje inolvidable. Me tocó trabajar de fantasía y también gracias a Internet encontré amigos dispuestos a compartir conmigo un plato de sopa o un sofá. Además de viajar, una de las acciones más instructivas que un ser humano puede hacer, yo estaba estudiando la política progresista latinoamericana. Me interesaba la manera con la cual ustedes habían enfrentado a la troika norteamericana, representada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y obviamente a las grandes transnacionales dispuestas a intervenir en las políticas de los países latinoamericanos para que los derechos sean concedidos antes a las mercancías y solo después, tal vez, a lo mejor, a los seres humanos y a la naturaleza. Empecé a estudiar el proceso de revolución ciudadana ecuatoriana. Conocí líderes indígenas que luchaban por la soberanía alimentaria y grupos de ciudadanos que levantaban huertas urbanas. Después de dos años de viaje y 80.000 kilómetros de recorrido, pensé que era hora de regresar a Italia e intentar de apoyar a mi gente gracias también a todas las experiencias que yo ya había aprendido aquí en América Latina. Yo soñaba un país donde los ciudadanos se volvieran en estado y donde para entrar en el Parlamento no fuera necesario tener millones de dólares o a lo mejor la protección de algún mafioso. Bueno, un día recibí un correo electrónico por parte del Movimiento Cinco Estrellas, el movimiento político, el mío movimiento político. En el correo electrónico estaba escrito que yo podía, si quería, lanzarme a las elecciones generales del 2013. Yo no conocía a nadie adentro del Movimiento Cinco Estrellas, sencillamente me había registrado a través de Internet. Lo único es que tenía los requisitos necesarios para lanzarme la candidatura. Los requisitos eran sencillos. Yo no era registrado en otros partidos políticos. Y no tenía antecedentes penales. En Italia no funciona así. Si uno tiene antecedentes penales, es más probable que pueda entrar en el Parlamento de la República. Requisitos suficientes. Entonces decidí de intentar. Me preguntaba por qué los delincuentes pueden legislar y yo no. Publiqué mi hoja de vida, grabé una presentación en video y escribí una declaración de intenciones políticas. Bueno, llegó el día del voto en Internet. Los más votados entraban en la lista oficial que se presentaba en las elecciones generales de la Cámara de Diputados. Yo entré y me tocó empezar mi primera campaña electoral sin experiencia y sin plata. En total, para mi campaña electoral, gasté 144 euros, más o menos 180 dólares. Utilicé las redes sociales para compartir y comunicar ideas y propuestas políticas. Y un cómico que se llama Beppe Grillo, un cómico que había fundado el Movimiento 5 Estrellas, rellenaba las plazas de Italia, hablando de medio ambiente, de justicia social y del sueldo de ciudadanía, que es una propuesta del Movimiento 5 Estrellas. Increíblemente, llevamos casi 9 millones de votos, el 25%, y yo me volví en un diputado de la República Italiana. Y hoy, después de cuatro años, desde que visité Ecuador como mochilero, y recibí una invitación por parte de Alianza y por parte del gobierno de Ecuador aquí en Quito. Y pienso que, como dicen ustedes, chuta a la vida es bastante rara. No creo que Internet sea el bien absoluto. Hay un montón de basura en la red. Y obviamente, poderes ocultos empiezan a controlar la red. Pero, tengo que decir que Internet ha permitido que cada uno de nosotros pueda proporcionar informaciones, y sobre todo ha liberado, la política del chantaje del dinero. Repito, gasté 180 dólares para mi campaña. ¿Qué significa eso? Obviamente significa que puedo equivocarme en el Parlamento. Puedo votar una ley que no tendría que votar, o votar mal. Pero no tengo patrones que me han dado dinero y después me piden algo a cambio. Esta es una revolución mundial. Giovanni Falcone, un juez italiano matado por la cosa nostra, decía, si se sigue el dinero, se puede encontrar la mafia. Bueno, la mafia no es solo la mafia que ya conocimos todos. La mafia también es un Parlamento compuesto por diputados y esclavos de grupos de presión que han permitido sus elecciones dándole mucha plata. El Movimiento Cinco Estrellas no tiene a nadie atrás. Ninguna empresa transnacional, ningún grupo de presión, tampoco el crimen organizado que en mi país sigue fuerte. Tenemos solo un dueño, los ciudadanos italianos. Antes de entrar en el Parlamento yo pensaba que había obviamente políticos crueles adentro. Bueno, me equivocaba. No hay buenos diputados o diputados malos. Hay diputados libres y diputados encadenados por el dinero que han recibido antes de entrar. Y más que los criminales son propios los políticos esclavos, aunque fueran honestos, los mejores aliados del sistema injusto. Martin Luther King decía, no tengo miedo de la maldad de los malos, sino del silencio de los honestos. Los grupos de poder, los grandes industriales y a veces el crimen organizado compran con el dinero el silencio de los políticos y amarran sus manos. Los políticos aceptan este compromiso vergonzoso, tal vez justificándose, diciendo que sin apoyo financiero sería imposible entrar en las instituciones y de plano hacer buenas leyes, falsos y hipócritas. Como si aquí se te untas un dedo, te untas toda la mano. Y bueno, yo esto trato de olvidarlo nunca. Desafortunadamente, también muchos editores televisivos y muchos periodistas, o sería mejor llamarlos sicarios de la correcta información, han sido comprados por poderes ocultos. Se han convertido en la principal arma de las oligarquias sin escrúpulos. Hay criminales que para asesinar a alguien buscan un sicario. En América Latina, lamentablemente, se contratan asesinos con poca plata. En Guatemala hay gente dispuesta a matar por cinco dólares. Pero hay también criminales que para lograr un objetivo parecido, destruir un proceso político justo, o dejar creer que las víctimas en realidad sean los culpables, invierten en los medios. Si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido, dijo Malcolm X. Hoy en día puede pasar que en lugar de comprar Kalashnikov, compran periodistas. Y los Kalashnikov lo utilizan para matar a aquellos maravillosos periodistas que no se dejan comprar. Dictaduras tradicionales, bien conocidas en América Latina y en mi país también, han sido reemplazadas por dictaduras mediáticas, donde los medios de comunicación son capaces de repetir las mentiras tantas veces que se vuelven en verdad. En el siglo XXI, para dar golpes de Estado, se utilizan menos tanques y más falsos reportajes y montajes de imágenes y palabras. Los golpes de Estado tradicionales han sido trágicos y visibles. Los golpes mediáticos van a ser igualmente trágicos, pero menos visibles y, por lo tanto, muy peligrosos. Bueno, también en contra de esos riesgos, Internet puede representar una respuesta, un recurso. La red mata a los intermediarios y, como todos saben, intermediar es una forma de ejercicio del poder. El Movimiento Cinco Estrellas nació para derrotar a los intermediarios todos. Si se piensa bien, hasta la partidocracia, como la conocemos hoy, obviamente yo hablo más de la partidocracia de mi país, es una forma de intermediación entre instituciones y ciudadanos que para mí va a desaparecer. Un día veremos a las democracias representativas como hoy miramos a la monarquía absoluta, como algo de muy obsoleto. Lo contrario de la palabra mediación es la palabra soberanía. El Movimiento Cinco Estrellas nace para construir la soberanía. Soberanía alimentaria, por eso nuestras leyes empujan a comer lo que se bruce y producir lo que se come. Soberanía energética, porque el futuro va a ser la autoproducción y el autoconsumo. La soberanía monetaria y la soberanía de la información. La red tiene el poder de contrarrestar esta dictadura mediática que nos rodea, aunque si no nos damos cuenta. Internet, el intercambio de información, el ciudadano que se hace dueño de su propia información, son unas grandes respuestas al latifundio informativo que todavía existe. Y sigue fuerte porque el poder de los medios de comunicación se ha vuelto más sofisticado. Además de mentir, utilizan otra arma peligrosa, las estafas semánticas. Cambian el nombre a un fenómeno para que cambie la impresión general del fenómeno mismo. Así que, por magia, a las guerras de invasión le dicen misiones de paz para llevar democracia. A los presidentes elegidos democráticamente, como el presidente Rafael Correa, le dicen líder populista. A la dictadura del libre mercado, que el libre no es nunca, le dicen democracia. Y a las medidas de carnicería social, que en mi país están destruyendo la salud pública, la escuela pública y el transporte público, le dicen ajuste estructural o reformas necesarias. ¿Quién controla las palabras controla el mundo? Bueno, repito, hay un montón de basura en Internet, pero por lo menos cada uno de nosotros puede controlar más las palabras. Hoy mismo voy a subir este discurso. El Arei y miles de ciudadanos italianos pueden verlo y pueden tomar su opinión, hacerse una opinión, de forma totalmente gratuita. Antes se estaba hablando de soberanía. El Movimiento Cinco Estrellas también está luchando para volver a tener la soberanía monetaria. Una de las mentiras más grandes que circulan en Europa es que el euro es una moneda, solo una moneda y nada más. Es falso. El euro no es una moneda, es una forma de gobierno. Fue el medio elegido para eliminar cualquier autonomía política de los países que forman parte de la Unión Monetaria. Los grandes bancos, que son el verdadero gobierno europeo y son capaces de colocar títeres en los distintos países de la Unión Europea, se han dado cuenta que la única manera de llevar a cabo la privatización y la destrucción del Estado Social era la moneda única. Los tecnócratas sin rostros han construido una jaula. El euro. Los medios de comunicación nos han convencido que no se trataba de una jaula, sino de una oportunidad fantástica. Los gobiernos han obedecido a los bancos y las cosas empezaron a ir mal. Pero los propios bancos, siempre con la ayuda de los medios de comunicación, han dicho que salir del euro sería la muerte, que los países que van a salir van a perder competitividad industrial, van a perder trabajos sueltos, pero todas estas cosas ya están ocurriendo, quedándonos en el euro. La Constitución ecuatoriana nos enseña que la libertad de la información es un derecho humano, como comer, tener un techo, tener ropa, respirar aire o tomar agua. Bueno, para mí también poder imprimir dinero a través de un banco público es un derecho humano. Es un derecho de los gobiernos nacionales poder adoptar políticas fiscales y monetarias autónomas sin deber pedir el permiso de un banco como el Banco Central Europeo, que está controlado por los bancos privados. Repito, el Banco Central Europeo en Europa está controlado por bancos privados. ¿Dónde está entonces la democracia? ¿Se acuerdan de lo que ha ocurrido en Grecia? La gente con el referéndum dijo, ya basta austeridad. Resultado, aún más austeridad. La muerte de la democracia. Grecia ha sufrido una invasión del siglo XXI, una invasión hecha por parámetros económicos que hay que observar y medidas impuestas por el FMI como la deuda eterna. La evolución del capitalismo se llama creditocracia. En esencia, el capital se convirtió en un medio a través de préstamos para crear una deuda y ganar intereses eternos. La deuda eterna es la mejor inversión posible para el grande capital. Me gustaría recordar las palabras que el presidente Correa, dirigido al representante del FMI cuando fue expulsado del país. Son palabras que para nosotros del Movimiento Cinco Estrellas son ejemplares. Tenemos la obligación de emergencia nacional y ponemos las obligaciones nacionales antes de las obligaciones internacionales. En el momento adecuado vamos a respetarla. Sí podemos, pero nuestra prioridad es muy clara. Antes la vida, antes y después la deuda. La burocracia internacional corrupta e incompetente debe respetar a nuestro país. Bueno, yo no estoy aquí para enseñar algo a alguien, lo contrario. Verdaderamente a mí América Latina me dio mucho y sencillamente comparto mi experiencia como ciudadano en las instituciones porque ni siquiera me gustó mucho la palabra político. Y sencillamente le voy a decir que como Movimiento Cinco Estrellas hemos aprendido mucho desde el proceso democrático del alba bolivariana como manera, digamos, de untarse, de unirse, enfrentar juntos un enemigo muy duro y muy fuerte. La misma cosa que tenemos que hacer nosotros también en Europa, sobre todo en el sur de Europa, porque nosotros también estamos enfrentando una troika bastante dura, compuesta, repito, por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que es el gobierno de la Unión Europea, no elegido por nadie, porque nadie lo ha elegido. Es la misma batalla, ¿verdad? Y para hacerlo también nosotros, obviamente tomando la experiencia de América Latina y no repitiéndola al 100%, porque una cosa es el Suramérica, otra Europa, pero podemos aprovechar de sus logros que yo veo todos los días y viajando y volviendo aquí en Ecuador, yo he visto un país muy, muy mejorado y eso no se tiene que reconocer. Y es mi experiencia, yo no tengo, y nadie me ha dicho decirlo, es lo que pienso. Nosotros tenemos en Europa que aprender de la experiencia del alba y también tratar de construir una unión de los países del Mediterráneo. Porque lo que nos enseña la experiencia en Grecia es que si un país lo dejan solo, lo van a matar. Y ya destruye, repito, la democracia a través del poder mediático que nos quiere convencer que el euro sea la respuesta a todos los malos. Y no es así. Nosotros también en Europa, repito, tenemos que ser una cosa sola en el Mediterráneo, porque también tenemos muchas características comunes y poder levantar una lucha que ustedes han levantado y tienen que estar orgullosos de esta lucha. y yo sencillamente comparto mis experiencias. Aprendí mucho desde ustedes, desde Ecuador, y voy a volver nuevamente a mi país con más ganas de luchar y tratar de construir un país más justo, más justo, un país normal. Un país normal. En mi país muchas veces la fuerza de policía defienden los ladros de los ciudadanos. En lo contrario, yo sueño un país donde la fuerza de la policía defiendan los ciudadanos de los ladrones. Bueno, me voy a llevar todo esto. Espero que lo que hemos compartido hoy pueda ser un recurso para todos ustedes como verdaderamente el ejemplo de Ecuador, de ese gobierno y de toda América Latina ha sido un ejemplo para mí que me voy a llevar siempre en mi corazón. Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Aplausos Aplausos Aplausos